Agentes policiales de Florida arrestaron a un estudiante de quinto grado y de tan solo 10 años luego de que emitiera a través de mensajes de texto una amenaza para ejecutar un tiroteo masivo, según informaron las autoridades citadas por el New York Post el domingo. El chico, quien es estudiante en la escuela primaria Patriot de Cape Coral, fue esposado y trasladado a una patrulla de la policía en la noche del sábado por enviar mensajes de texto con la amenaza de cometer un tiroteo masivo, indicó el informe del referido periódico neoyorquino. El equipo de cumplimiento de amenazas escolares de la oficina del sheriff recibió una pista que advertía sobre unos alarmantes mensajes y entonces la división de investigaciones criminales de servicios juveniles rápidamente se hizo cargo del caso, debido a la corta edad del niño. Los detectives entrevistaron al chico de Florida, cuyo nombre no reveló el New York Post porque es menor de edad y desarrollaron una causa probable para su arresto, acotó la policía.